¡Hola a todos! Bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye. Este año se cumplen 50 años de la relación bilateral China-Argentina, que es más o menos cuando China empezó a retomar las relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Y China y Argentina justo están en el extremo opuesto del planeta. O sea, no importa con qué aerolíneas viajes o con qué ruta, más o menos se tarda unas 30 horas de viaje contando las escalas. Y sí o sí hay que hacer escalas, no hay vuelos directos. Y siendo China, que he pasado gran parte de mi vida en Argentina, crecí entre ambas culturas. Así que en este video vamos a ver qué cosas se conocen entre ambos lados y qué grado de conexión hay en lo cultural y social. Empecemos por los Kan Ka Ming Cha Mian, que son los episodios más conocidos pero muy vergonzosos. Por ejemplo, en el 2016, cuando China fue el anfitrión del G20, habían puesto en la foto de los presidentes de los países que participaban, la foto del padre del presidente Macri, diciendo que ese era Mauricio Macri. Y dos años después, como venganza, cuando en 2018 Argentina organizó la cumbre del G20, cuando llegó el presidente Xi Jinping a Argentina, como que la orquesta militar tocó mal, o sea, es como que no reconoció el presidente, empezaron a tocar cuando bajó cualquiera. La verdad que también fue un papelón. Esto, lo he visto, sinceramente, en varias fotos con su esposa. Ahí vemos que se abre la puerta. Ahí está. Bueno, ahí va acá, a ver toda la ceremonia. Vamos a dejar la parte de espectáculo para otro momento, para escuchar y para ver en este momento. Dale. Sí, claro, el tema, además, que no conocemos, creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece, realmente. Porque, además, claro, esto nos pasa a todos, como es difícil reconocerlo. También está el muy conocido episodio de Cristina Kirchner tuiteando comer a los, como burlándose de cómo hablan los chinos. Pero ninguno de estos episodios supera el siguiente clip. Y ahí está la cara de Xi Jinping y de su padre. Claro, está todo centralizado en ello, ¿no? El líder es del Partido Comunista de Corea, fue fundado en el año 1925 en Seúl. Es, obviamente, una reunión secreta y estamos viendo los rostros de Kim Jong-un y Xi Jinping, su heredero. Y justamente para evitar este tipo de situaciones, es importante conocer al otro país. Actividades culturales importantes. En China, es el tango. No es que sea tan masivo. El público interesado en aprender es reducido, pero desde los años 30 que el tango es visto como un baile elegante y refinado. La moda ha llegado desde su popularización en Europa. Y es común verlo en shows, presentaciones y en las producciones audiovisuales. Hay un par de academias que dictan clases de tango que están desde hace más de una década. En Argentina, las actividades más conocidas son el Tai Chi, Qigong y Kung Fu. El público también es reducido. Tai Chi y Qigong no tienen un público juvenil. En cuanto a artes marciales, lo más común y popular es taekwondo. Y a menor medida, Kung Fu. Canción conocida. Don't cry for me, Argentina. No será una producción argentina, pero es sobre la historia argentina. Y en Argentina creo que no hay una canción china conocida. ¿Por qué? No hay por qué. Personaje histórico político conocido. China tiene 5.000 años de historia, pero en Occidente no se enseña absolutamente nada sobre Asia y África. No es parte del contenido curricular, ni siquiera en la carrera de historiador en la universidad. Quizás hay un sujeto que por ahí conocen que es Confucio. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Y Platón inventó los platos. Por cierto, en la carrera de filosofía tampoco enseñan sobre Confucio. Y de ahí tenemos un salto temporal y pasamos a Henkis Khan, que es mongol, pero bueno, conquistó toda China y conquistó hasta Europa. Por eso lo conocen. Después tenemos otro salto temporal y llegamos hasta Mao. Salvo las personas interesadas en historia china o historia mundial, la mayoría solo conocen a estos personajes y quizás de nombre nomás. Increíble. De los 200 años de historia argentina, la gente conoce a Perón y Eva Perón por el musical y la película de Madonna. Y también al Che Guevara. Famosos que la mayoría conoce. En Argentina conocen a Jackie Chan y Bruce Lee. Y en menor medida quizás a Shit Lee, Zhang Ziyi, Gong Li, Zhou Lunfa, todos a través de Hollywood. Y en China conocen a Messi y Maradona. Hoy en día, algunos jóvenes en otros países conocen a famosos chinos por las telenovelas o por la música. En China creo que no conocen a ningún famoso de la farándula argentina. Creí que la mosa, amigos. En Argentina y en la mayoría de los países del mundo es popular la comida china. Los platos más típicos del exterior son Chaofan, Chaomien, Arrayadito Primadera, Pollo, Cerdo Agridulce, Kung Pao Jitin y quizás los Dumpling. Salvo los Dumpling, los otros no son comidas muy cotidianas ni muy populares en China. En Buenos Aires en los últimos años empezó a haber una mayor variedad de restaurantes chinos, con platos más típicos chinos. En China la gente no tiene mucha idea de qué cosas se comen en Argentina, pero se consiguen las cosas importadas. Todo se puede conseguir. Algo muy común y muy comprado es la carne argentina. O sea, no es la que conseguís en la carnicería, pero hay muchos importadores o gente que revende. También se consiguen vinos o bonobones a través de las importaciones, pero después en Taobao se consiguen bastantes cosas también. Desde fernet, dulce de leche a la serenísima, hierbas, lentejas, etc. Hay un restaurante de comida argentina en Shanghái que básicamente ofrecen asado o milanesa y tiene un par de sucursales en Shanghái. Me cuenta que tiene muchas fotos en las paredes. Hay una foto del barro chino. Y el obelisco y... Ah, mirá, este es el... Bueno, no sé el nombre. El Ateneo. En Pekín hay dos restaurantes de comida argentina. Uno que está en la zona céntrica, cerca de la embajada, y el otro está cerca del aeropuerto que tiene una construcción que simula el obelisco. El punto turístico más emblemático que la gente quisiera visitar. Vamos a mencionar un solo lugar. En China sería la muralla china. En Argentina es la Antártida. Sí, la Antártida está en esa lista de lugares que tenés que ir antes de morir. Es como que todos los chinos tienen ese sueño de ir a la Antártida. No sé por qué. Inmigrantes y residentes. Se estima que hay alrededor de 200.000 chinos en Argentina, que empezaron a llegar a partir de la década del 80 y los 90. En esa época la gente llegaba primero como que Argentina era el puente para ir a Estados Unidos. Como que el destino final era Estados Unidos, pero como que muchos en el medio quedaron truncados y no pudieron llegar a la escala final y se tuvieron que quedar en Argentina. Los que llegaron en los 80 pasaron por la hiperinflación. La casa está en orden. ¡Felices Pascuas! Los que llegaron en los 90 a la fiesta de los 90. ¡Y al ver que no lo vale de verdad! Y luego los agarró todos en la crisis de 2001 y el corralito. El 2001 será un gran año para todos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Después de la crisis hubo una oleada migratoria post-2000. O sea, la mayoría de los chinos que hay actualmente llegaron después de los años 2000. Los rubros principales de los inmigrantes chinos son lavanderías, bazares, restaurantes y supermercados. Y en particular lo que más ha proliferado son los supermercados. De hecho hay uno cada no sé cuántas cuadras. Todo el mundo hace las compras en los supermercados chinos que directamente hoy en día ya no usan la palabra supermercado cuando van a hacer las compras, sino que dicen el chino. Me ha pasado varias veces que cuando la gente está hablando conmigo y de repente tiene que contar una anécdota de que fue al supermercado o lo que sea. Como que se quedan, ¿no? Como que dicen, sí porque fui al supermercado. Como que se tilda, ¿no? Como que lo corrigen, como que no toque. Como que me miran y como que dicen el supermercado. Y sé que regularmente dicen el chino. Como que todo bien. Hay muy pocos argentinos que residen en China. Yo creo que con toda la furia debe haber 300. Creo que hoy en día ni siquiera hay 300. La mayoría vienen por trabajo o por una beca de estudio. O sea que la mayoría vienen solo por un par de años. Hay muy pocos que están acá desde hace ya 10, 20 años y que residen acá permanentemente. Están casados, tienen hijos o lo que sea. Esos son como la minoría de la minoría. La gran mayoría solo vienen un par de años y se vuelven. Así que son muy poquitos. De hecho hay grupos de WeChat, ¿no? Como argentinos en China, argentinos en Shanghái. Y son tan pocos que la embajada o el consulado todos los años hacen como festejos de fechas patrias. Y como que más o menos ves a la misma gente. Como que el círculo es muy chico. ¿Vos sos argentino? Es increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. Si sos argentino. ¿Alguno más? ¿Argentino? No, solamente dos. Bueno, es un montón igual. Mirá. Dos más acá de Argentina también. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos. Todos de Argentina. Está lleno de argentinos. Muy impresionante, de verdad. Muy grosso. Estudio del idioma. El español tiene su pequeño público en China, ya que hay muchos países de habla hispana. Pero en China por lo general se enseña el español de España. O sea, los libros que se usan son de España. El acento es el español de España. Y no tanto de ningún otro país latinoamericano. El chino se ha popularizado bastante en Argentina en los últimos 15 años. Pero sigue siendo como para un grupo reducido. O sea, no se puede comparar con las otras opciones, ¿no? Como, bueno, en inglés ni hablar. Pero en Argentina quizá lo que más se elige es francés, italiano, portugués. Eso sería como los tres principales. Y como que chino todavía no es tan popular. Es como que sigue siendo raro que alguien te diga. Estoy estudiando chino. Es como, ah, qué exótico. Pero, bueno, yo pasé por todos los sistemas de enseñanza de chino en Argentina. O sea, desde primaria, secundaria, clases de adultos. Tanto en institutos, digamos, de idiomas como clases particulares. Es como que he pasado por todos los lugares. Más allá de cuánta gente se anota en los institutos de idiomas. Creo que un parámetro muy importante es la enseñanza de chino en los colegios. Desde hace unos seis, siete años que se empezó a enseñar chino en colegios. Y como que cada año se empieza, ¿no? Como que hay como un par de colegios más que se van sumando. Y algunos lo tienen como un curso extra. Pero ya en varios lo tienen como idioma curricular. Eso como que indica bastante, ¿no? La importancia que está teniendo, en aumento, el idioma en el país. Justamente trabajo en un colegio donde tienen el chino como materia oficial del colegio. Y en quinto año tienen que rendir el IBI de chino. Creo que el mayor desafío para todos es que es más difícil que cualquier otro idioma. Cuando uno, ¿no? A la hora de elegir un idioma para estudiar. El chino tiene sus dificultades y requiere como compromiso, esfuerzo y mucha disciplina. Si les interesa ver más temas sobre la conexión entre ambos países. Les recomiendo los siguientes videos de mi canal. Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerde... En videos como las frutas se consigan en las fruterías. Las frutas se consigan en las fruterías. Y los videos recomendados son... Historias de la inmigración china en Argentina. Según si son primera o segunda generación. Y las niñas mestizas. Los profesores nativos chinos que emigraron a la Argentina. ¿Entienden el lunfardo? En otro video me hice pasar por una turista china perdida en Buenos Aires que no sabe hablar español para ver si la gente me ayudaba. No puedo hacer el mismo experimento inverso en China porque tengo cara de china. Les hice probar a la gente en las calles de Xi'an el mate argentino. También les hice probar a unos amigos fernet y dulce de leche. Pero creo que les preparé mal el fernet y a nadie le gustó. Entrevisté a estudiantes argentinos en Pequín para contar cómo consiguieron la beca de estudio y su experiencia en la universidad china. Fui a ver el concurso del puente chino en Buenos Aires, que también se hace en muchos otros países. El primer premio es un viaje a China para participar de la final. En otro video llevé a mis estudiantes del colegio a probar la auténtica comida china en Buenos Aires. Visité un supermercado de productos chinos en el barrio chino de Buenos Aires. Y también en el video de por qué es importante estudiar chino, mis alumnos contaron su experiencia del estudio del idioma y por qué sí le recomendarían a la gente elegir chino. Además de la importancia de las relaciones comerciales, las relaciones culturales y sociales es lo que acerca a la gente y genera un interés mutuo. Hoy en día, gracias a internet y las redes sociales, podemos salvar las distancias de los dos países más alejados del mundo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Y si les ha gustado el video no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos. Y también me pueden dejar sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós, hasta ahí.